Bueno, buenos días a todos. Es un gusto compartir con ustedes aquí en la PyCon un verdadero placer estar por fin en el evento después de tantos años de intentar y de buscar el espacio para poder estar. Mi nombre es Fabio Pinto. Gracias a Luz y a todos los muchachos de organizadores de PyCon por este gran esfuerzo. Y bueno, vengo a compartirles un poco acerca de visualización de datos. Cuando los datos se vuelven arte, una introducción no solamente a la visualización de datos como tal, sino al entendimiento de cómo toca comprender los datos brutos desde la fuente para poder convertirlos en información valiosa para los usuarios. Dado que toca entender los contextos y demás, voy a hablar un poco acerca de las librerías de Python que hay y vamos a ver algún ejemplo aplicado a este tema. Así que espero que les guste no solamente la charla, sino el ejemplo que vamos a hacer para la cual es obligatorio que se sepan los 151 Pokémon por lo menos de la primera generación. Bueno, entonces empezamos con nuestra presentación. Cuando los datos se vuelven arte, una introducción a la visualización de datos con Python. Existen miles de maneras de representar la información. Una de las formas de representar la información pues la provee la estadística descriptiva, que es esta herramienta que tenemos para explorar los datos a través de las aplicaciones que son las tablas y los gráficos estadísticos que son variables que tienen diferentes características y que cada uno nos va a servir para una labor específica o para transmitir una información específica a nuestro cliente o a nuestro usuario o a la persona para la cual estamos haciendo la visualización que podemos hacer nosotros mismos. Dado que en el Data Science existe una tarea específica que es el análisis exploratorio de datos, donde utilizamos las gráficas y las tablas para poder analizar los datos. ¿De dónde surge el concepto? Pues la visualización de datos entendida como visualización surge últimamente herramientas computacionales, pero hace muchos años, desde 1700 ya existía algo que se llamaba el diseño de la información, que es básicamente para el lenguaje y para la comunicación visual, a partir de autores como Minar, que en una sola gráfica como esta, que es la marcha napoleónica, logró representar latitud y longitud, temperatura, distancia, de personas, dirección y pudo pues plantear esta visualización que es una de las más hermosas y es la que más me gusta, es la marcha napoleónica que representa esa marcha de Napoleón y Moscú, ya todos conocen la historia en la que estuvo diezmado y pudimos y podemos ver en esta gráfica como se encaminó todo ese ejército hasta Moscú y como la ida, que es el rojo y la vuelta, el ancho de la línea, es la cantidad del ejército, ahí se representa todo y es una gráfica preciosa. Para continuar pues voy a presentarme un poco más, mi nombre es Fabio Pinto, yo soy ingeniero electrónico, como dijo Lucy, soy magíster en ingeniería matemática y computación, actualmente me desempeño como administrador de sistemas de información y como docente investigador y principalmente mi interés investigativo es en la ciencia de datos, la visualización de datos y el diseño de la información como herramienta para el lenguaje y la comunicación visual. Vamos a ver un poco de la introducción a la visualización de datos, vamos a ver algunos de los procesos que conlleva la extracción del dato para poder convertirlo en información y en conocimiento para el cliente, vamos a ver algunos tipos de gráficos, cuál es el gráfico correcto que voy a utilizar, vamos a ver cuáles son las librerías y cuáles son algunas de las herramientas que podemos utilizar para hacer visualización de datos con Python, vamos a ver nuestro ejemplo aplicado a un ejercicio especial con Pokémon y vamos a ver algunas de las formas como podemos continuar en este mundo de la visualización de datos. Un poco de dónde venimos, ¿no? Y es que una eficiente comprensión de los datos, como dice la ficha, nos va a poder dar mucho más valor a las decisiones que tomamos por los datos, ¿no? Pues el data-driven es el día de que vamos a tomar decisiones a partir de los datos, pues parte de un dato que está totalmente bruto, sacado de su formación y que luego convertimos en conocimiento, o bien en conocimiento para nosotros los analistas, o bien en decisiones para las personas que toman las decisiones dentro de las organizaciones, dentro de un marco, como les hablaba, que era la estadística descriptiva. Esta herramienta que tiene toda esta teoría que nos dice que a partir de gráficas y tablas podemos analizar las distribuciones y cómo se comporta un conjunto de datos. A partir de una herramienta hay una técnica que se llama el análisis exploratorio de datos y con ese análisis exploratorio de datos es que nosotros podemos hacer un esbozo inicial de cómo están compuestos los datos y unas decisiones tempranas, pues unas conclusiones tempranas que luego cuando lo vamos allá al Machine Learning podemos hacer interés artificial o simplemente Business Intelligence, pues ya vamos a ver mejor los datos para poder o mostrarlos o modelarlos o ya construir modelos mucho más avanzados. Y hoy, como les hablaba con MinArt, pues ya estamos migrando, ¿no? Migrando desde el diseño de la información, que el diseño de la información es esta área del diseño que se encarga de mostrar los datos de manera entendible y sobre todo para que una audiencia pueda comprenderlo y eso se da mucho en la prensa, mucho en esas publicaciones editoriales. Siempre se ha visto la cultura, portafolio, el tiempo, todas esas publicaciones tienen algo de eso y donde surgen cosas como las infografías. Pero ya vamos pasando de la infografía y ya vamos a ver a la visualización de datos que ya puede ser visualización de datos estática, en donde solamente vamos a revisar un solo estado de los datos o la visualización de datos de manca que tiene que ver con el análisis en real time y también con los gráficos interactivos. Ahora, vamos a ver algunos de los conceptos, ¿no? La representación gráfica de datos, dice Warr en su libro. La representación gráfica de datos o conceptos tiene resultado de imagen mental o un artefacto externo que ayuda a la toma de decisiones. Es esa forma en la que nosotros podemos convertir nuestro dato en tabla. Es más fácil comprenderlo si vemos un gráfico, que ese gráfico lo podemos convertir en gráficos singulares o lo podemos convertir en un dashboard, se llama dashboard, ¿no? Que es un conjunto de gráficos que todos tienen que ver entre sí y que a partir de filtros y demás podemos convertirlo en decisiones. Ahora, el diseño de la información, que tiene mucho que ver con la visualización de datos, porque no se trata de construir visualizaciones inocuas, sino convertirlas también en armonía. Entonces, y contar historias, el diseño de la información es el modo de presentar los temas o ideas de una manera atractiva, simple y eficaz. Su principal función es organizar y presentar los datos de una manera valiosa y significativa para no llegar a abrumar al lector o al espectador. Eso lo dice Yanai en un libro y es eso, ¿no? Se trata de convertir los temas, lo convertir los datos que nos interesan en historias, que también podemos contar historias con dashboards, para que nuestro usuario o bien se informe o bien le sirva para tomar decisiones y que eso es una de las, incluso de las, de las tareas que tiene el Business Intelligence dentro de las organizaciones. Nosotros en mi trabajo pues trabajamos con dashboards y tenemos que estar produciendo normalmente dashboards para poder tomar decisiones a nivel administrativo y académico. El objetivo principal de la visualización de datos entonces es comunicar utilizando gráficos, tablas u organizando de manera entendible la información. Entonces, lo último, pues el fin último de la visualización va a ser entonces evidenciar patrones, descubrir tendencias o bien relaciones entre las variables que estamos analizando en nuestras tareas de visualización. Yendo un poco a los procesos, el proceso de visualización de datos no se aleja mucho del proceso de análisis, por lo menos con metodologías como CRISPR, que son las metodologías que utilizamos en la minería de datos para poder plantear esos proyectos. Pues aquí partimos de algo y es de un esquema. Y ese esquema notacional que dice la gráfica, que es una gráfica, ese esquema notacional tiene que ver con el contexto y la cultura en la que estamos trabajando. Entonces, hay que entender al cliente, modelar al cliente y poder saber qué tipo de visualización podría él comprender, puesto que a cada tipo de interpretación le concierne un tipo de gráfico. Entonces, es comprender el contexto en el que estamos trabajando y comprender al cliente que hay que modelarlo a través de un user personal o a través de otro tipo de modelado para poder, entonces, emprender el viaje por la manipulación del dato. La manipulación del dato que nosotros, como científicos de datos, lo conocemos. Tomar los datos de la fuente, filtrado, convertir los datos en información, es decir, información estructurada. Y luego, sí, dos pasos especiales que son la traducción visual y la represión. Traducción visual que sería convertir nuestra información en una serie de variables que nosotros en semiótica y en diseño llamamos alfabetos visuales, en donde a partir de diferentes de representación visual vamos a representar las variables en cuestión. Ahora, para visualizar la información debemos compartir, de comprender los datos, como estamos hablando, y el contexto para luego, sí, representar una estructura visual que refavorezca la producción de insights para el negocio. En este caso, dependiendo del contexto en el que estemos, si estamos diseñando un dashboard comercial, vamos a representar información en la prensa o simplemente vamos a hacer diseño para análisis exploratorio de datos, sabemos que tenemos que utilizar la gráfica correcta para poder analizar bien los datos. Y es donde surge pregunta de qué es lo que yo quiero transmitir para poder escoger cuál es el gráfico correcto para poder transmitir lo que necesito. Entonces ya podemos analizar diferentes tipos de gráficos que van a tener que ver con la distribución, la composición de los datos, las relaciones o las comparaciones. Más adelante vamos a revisar en detalle este tipo de gráficos para que nos sirve cada uno, pero es un esbozo de lo que nos vamos a preguntar. ¿Cuál es la pregunta? Porque si tenemos el usuario, al usuario lo comprendemos, sabemos los datos, entonces a partir del contexto, el usuario y los datos, las fuentes que tenemos, la pregunta que queremos responder, qué pregunta queremos responder. Y eso nos va a guiar a través del proceso de visualización. Y estamos hablando entonces de la traducción visual. Nos venimos de la traducción visual y vemos con tipos de gráficos, que es lo que ya vemos acá. El segundo componente de la traducción visual es los elementos gráficos, que son los elementos que acompañan nuestra gráfica, es decir, los títulos, los ejes, las unidades de medidas, los títulos de los ejes horizontales y verticales, los títulos de los subtítulos, todo esto. Incluso si existen grillas, si existe grid, si existen varios gráficos en un solo plot, tenemos que analizarlo para poder comprender mejor lo que queremos transmitir. Y además, la tercera parte de la traducción visual es el alfabeto, como les decía. Y el alfabeto visual en semiótica significa que es el conjunto de unidades básicas que forman un gráfico. Entonces, esas unidades gráficas las vamos a representar con un tipo de variabilidad visual, es decir, el posicionamiento, pues sabemos que a través de nuestras coordenadas, el tamaño, podemos darle una variable, la forma, la opacidad, el color, la textura, la orientación, el grosor de la línea. Sabemos que con estos elementos visuales podemos sumarle más valor, darle más características a nuestro gráfico de tal manera de que nos pueda evidenciar mucha más información y brindarnos mucha más información a través de enriquecer el gráfico. Entonces, ¿cuál es el gráfico correcto? Depende la tarea. Entonces, si vamos a comparar, ya sabemos que existen diferentes tipos de gráficos, como el gráfico de barras, el gráfico de barras apiladas, el gráfico de intensidades que se llama heatmap, también lo conocemos, el gráfico múltiple, el gráfico de barras, el gráfico de radar, que es este gráfico súper chévere que veíamos en PES y en FIFA, y el gráfico de marcas. Si queremos evaluar tendencias, pues ya sabemos que lo mejor para las tendencias y las series de tiempo son las líneas. Entonces, tenemos el gráfico de líneas y podemos tener también otro que se llama el gráfico de pendientes, pero el gráfico de pendientes es para comparar un periodo con otro, para poder evaluar la variabilidad de una cantidad entre un periodo y otro. o entre una situación u otra. En las proporciones, es decir, cuánto ocupa una variable dentro de un todo, es decir, gráfico de sectores, que es el típico para las encuestas, el mapa de árbol, que es cuando no solamente tenemos esos pocos elementos, sino que tenemos muchos elementos, y el pictograma. y para las distribuciones están los dos gráficos favoritos de los científicos de datos para poder hacer análisis exploratorio de datos. Mi favorito de todos es el diagrama de caja y bigotes por toda la información que otorga, que no solamente es la media y la mediana, sino también los cuartiles, las distribuciones, los mínimos y los máximos y los outliers, y el histograma, que es el clásico para poder evidenciar las distribuciones, posibles curtosis o posibles asimetrías que existen en nuestras gráficas. Y las correlaciones, es muy utilizado el gráfico de dispersión, ya sabemos, para la regresión múltiple, regresión lineal, y el gráfico de burbujas, ya que también se utiliza mucho para poder comparar no solamente la dispersión o las correlaciones que existen, sino también las relaciones entre las variables, lo vamos a utilizar en nuestro ejemplo. Y, obviamente, los gráficos de mapas, los gráficos de mapas que pueden ser gráficos de mapas rellenados, que son las de coropletas, o también los gráficos con símbolos proporcionales, que entonces ya es cuando en una misma distribución vamos a poder evaluar específicamente un gráfico en específico. Cuando vamos a trabajar entonces con Python, hay diferentes tipos de librerías. algunas librerías nos van a servir para poder trabajar con gráficos estáticos como Matplotlib, o como Seaborn, y también podemos trabajar con gráficos dinámicos como Plotlib, pero últimamente se está exponiendo muy de moda y es una librería que me gusta mucho, Dash, que es como para hacer dashboards, y sé que confío que con esta nueva realidad donde tenemos PyScript y todo eso que va a ir evolucionando, vamos a poder tener unas formas mejores de poder incrustar gráficos dentro del navegador y sé que eso va a ir avanzando. Ahora, vamos a nuestro ejemplo para poder avanzar. Nuestro ejemplo surge la pregunta ¿cómo podemos escoger el mejor equipo Pokémon? Ese equipo Pokémon pues vamos a tener a nuestro cliente, nuestro cliente, nuestro usuario, que es el para el que vamos a ayudar a tomar la decisión, se llama Pycon. Pycon es un maestro Pokémon y necesita armar el mejor equipo para poder disputar el torneo. Nos busca para que le ayudemos a analizar los datos de los Pokémon para recomendarle un equipo de manera objetiva. Con las siguientes consideraciones. de tipos diferentes no puede tener Pokémon legendario, el equipo debe tener al menos un Pokémon inicial y además súmele las generaciones. En Pokémon actualmente hay siete generaciones, 801 Pokémon y vamos a tener de tantos esos Pokémon analizarlos para poder tomar una decisión positiva para nuestro amigo Pycon, nuestro amigo Pycon, perdón. Entonces, ¿dónde vamos a iniciar? Pues vamos a tener los datos. Los datos son ya tenemos la pregunta, sabemos para quién vamos a diseñar o para quién vamos a analizar los datos y ahí vamos a analizar ahora los datos. Los datos los obtenemos de la data de todos los Pokémon, son 800, más o menos 810 mil registros y tienen los tipos y los stats de todos los Pokémon. Esos datos yo los saqué de Kago que es esta página donde se hacen retos y iTunes. Voy a utilizar para el ejercicio Matplotlib por cuestiones de tiempo pero voy a publicar este mismo Notebook, lo voy a publicar con Plotlib para poder analizar también gráficos interactivos con este mismo ejemplo. Listo, entonces lo inicial es evidenciar cuál es nuestra población de datos. Los registros entonces van a ser 801 Pokémon de 7 generaciones y vamos a tener 17 columnas que van a tener los stats, que van a tener los tipos, que van a tener si es inicial o no y si es legendario o no. Vamos a revisar entonces la cantidad de Pokémon y Pokémon por fuente es decir por Pokémon fuerte por generación. ¿Cuáles son los análisis? Pues el primero es los Pokémon por generación y utilizamos Matplotlib utilizando el PLT bar normal que vamos a utilizar un gráfico de columnas vamos a analizar cuál es la cantidad de Pokémon por generación teniendo que la generación tiene más Pokémon tiene 156 156 Pokémon y hacemos un segundo ejercicio y es que hallar la media del ataque y la media de la defensa con la idea de analizar los Pokémon más fuertes en este caso simplemente estoy dividiéndolo por la mitad pero podríamos ya irnos a un cuartil al cuartil 75 al percentil 75 80 para poder hacer mejor el filtrado pero era para poder utilizarlo para el ejercicio en este caso con PLT llevar y personalizando la gráfica para poder poner X Label Y Label y poder poner cada uno de los elementos gráficos luego pues de estos Super Pokémon que digo que son los que están por encima del promedio entonces simplemente analizo los stats que son el ataque y la defensa el HP que son los Hit Points el ataque y la defensa especial y la velocidad vamos a hacer entonces un análisis comparativo de stats por generación para eso yo voy a hacer un gráfico múltiple de barras y se hace utilizando un subplot de 2 a 3 es decir de 2 de 2 filas y 3 columnas y un Fixed Size que es esta característica de aquí Fixed Size que es donde le voy a dar el tamaño a mi gráfico y como resultado me da esto porque hay columnas rojas porque una de las reglas es siempre para nuestro cliente mostrarle un énfasis en un dato especial entonces yo lo que le estoy diciendo a mi cliente en este caso es esa generación específica donde muestro ese color tiene muchos más stats que los demás entonces ya sabemos que por lo menos en ataque y defensa pues la generación 3 es la más fuerte en ataque especial igual y así vamos analizándolo de esa manera ahora vamos a realizar una comparación por tipo dentro de los Pokémon más fuertes es decir cuál es el dentro de los Pokémon más fuertes el la mayor cantidad de tipo el tipo que más cantidad de Pokémon tiene y es los Pokémon de agua pero vamos a ver ahora que los Pokémon de agua con la siguiente análisis que es donde voy a hallar los promedios de cada uno de los stats los Pokémon de agua son un poquito menos fuertes que los demás voy a hacer un drama de correlación entre el ataque y la defensa y poder ver algunos de los tipos de Pokémon más fuertes y nos encontramos con que los Pokémon de tierra los Pokémon de insecto y los Pokémon de dragón son los Pokémon que están por encima del promedio dentro de los Super Pokémon en este cuadrante es lo máximo lo máximo de un ataque vamos a analizar entonces eso vamos a ver el análisis el ataque y defensa por tipo y hacemos ese filtro solamente los Pokémon insectos los Pokémon de tierra y los Pokémon dragón vemos muchos Pokémon que están muy bien muy bien ubicados como Seasor Salamans Pinsir y Garchomp pero entonces los en total vamos a ver vamos a soportar no solamente nos vamos a soportar en este tipo de gráfica sino que vamos a hacer un gráfico en lo del ataque pues en lo ofensivo ¿qué es lo ofensivo? vamos a hacer una correlación entre la velocidad y el ataque y el ataque especial y nos vamos a encontrar con lo siguiente pues los que están por encima del promedio son los que están por encima de estas dos líneas que son el promedio de ataque y el promedio de velocidad y nos encontramos con Pokémon dragón Pokémon lucha Pokémon psíquico los Pokémon dragón siempre están presentes el Pokémon de fuego y vamos a encontrarnos con esos eso ya nos comienza a ver como por dónde va a ir nuestro análisis y cuáles son los favorecidos y ahí vamos a tener eso y lo mismo vamos a hacer con los hit points que son las cantidades de golpes que tienes que darle a un Pokémon para poder derrotarlo y nos encontramos que por lo menos entre defensa y HP que son hit points nos encontramos los Pokémon de tierra y Pokémon dragón entonces definitivamente necesitamos un Pokémon dragón ahora también parece que necesitaríamos un Pokémon de tierra porque nos encontramos los Pokémon de tierra tanto en los más fuertes entre ataque y defensa como en este en este caso la siguiente comparación ya yéndonos a esto pues vamos a hacer la siguiente comparación ya que es con los nombres de los Pokémon como tal tomando entonces los Pokémon eléctrico los Pokémon siniestro dragón tierra y Steel que es acero que son los Pokémon que nos están evidenciando mucho más fuertes en ese caso y nos encontramos Pokémon como Ánfaros que miren que tiene una relación ataque especial defensa especial super alta Haudum Salamans Garchomp que los volvemos a ver y ojo con ellos y Metagross Metagross que tiene tanto mucho muy buen defensa especial como muy buen ataque y lo encontramos mucho más anteriormente entonces ya vamos encontrando como Pokémon es así que son bastante fuertes ahora vamos analizando y ya nos vamos ubicando dentro de Metagross Ánfaros Garchomp Salamans y unos otros más ahora vamos a ir a los iniciales hice un análisis entre los mejores iniciales y encontré que dentro de los iniciales cuando analizamos las gráficas encontramos dos iniciales que son los más fuertes dentro de eso que serían Swampert y Charizard ocurre con ellos que quise compararlos uno a uno en sus stats para ver cómo están distribuidos utilice este el gráfico de radar y este gráfico de radar es con coordenadas polares me ubica todos los stats y me muestra que entre la distribución el que está mejor distribuido que tiene mayor ataque mucho mayor ataque pero que no pierde el ataque especial que tiene mucha defensa muy buena defensa y que también se compensa con esta pues el elegido para el equipo va a ser entonces Swampert y vamos entonces ya a entregarle nuestro informe a nuestro cliente le vamos a decir pues venga Ánfaros lo vamos a ir a nuestro equipo porque tiene mucho mejor balance en ataques de defensa especial y es de tipo eléctrico generación 2 Salamance es un buen balance general en todos ya lo encontramos tipo dragón Metagross tiene buen balance entre Special Attack y Special Defense es tipo Acero generación 3 Hydregon que es buen balance entre ataque especial y defensa especial es de tipo siniestro Tyranitar que tiene un buen balance entre ataque y defensa que es de la generación 2 tipo Roca y Swampert que es el mejor inicial entre los 3 y listo le entregamos nuestra recomendación a nuestro cliente y sabemos que se va a ir muy feliz ahora como vamos a continuar y yo les recomiendo este super libro de Nussbaumer que se llama History Telling con datos y además hay un proyecto muy bonito que es una página en donde se comparten cada día visualizaciones nuevas y con formas de hacer que sea un proyecto que es esta página que ven aquí en donde van a tener una biblioteca inmensa de gráficos y obviamente guiarnos por siempre revisar nuevas librerías y todas las todo lo que contiene una librería y por eso puse aquí como la captura del cheat sheet de Matplotlib pero igual lo pueden buscar de Boquet de Seaborn y de todos espero que les haya gustado esta charla breve voy a subir todos los notebooks a mi GitHub para que los vean y puedan explorarlos y todos estoy muy abierto a preguntas de nuevo agradeciéndole mucho a la comunidad de Python a nivel nacional que ha apoyado este evento a los patrocinadores y a los chicos de la organización por permitirme compartirles mi conocimiento en este espacio esa es mi página donde pueden revisar mi portafolio pueden revisar algunas de las cosas que he hecho otras charlas que he dictado en algunas de las comunidades de Python en Colombia y en diferentes eventos académicos y no abierto a conocer a gente interesante de la comunidad muchas gracias muchas gracias y